La verdad estoy muy contento por haber logrado uno de mis objetivos, firmar mi primer contrato profesional y por la familia, por mis viejos, mis tíos que están acá acompañándome porque ellos siempre están en todos los momentos, más en los momentos malos y estoy muy contento por eso. Hace dos años llegué al club y mi sueño es debutar en primera, así que vamos a seguir por este camino. Es una ferida inmensa para mí y para mi familia, que siempre me quiso mejor para mí y bueno, muy contento. Mi primer sueño era llegar al primero y bueno, gracias a Dios se me dio el sueño y bueno, a seguir para adelante y para seguir adelante. Creo que esto es en base de trabajo y bueno, agradecido al club y a los dirigentes, a todos por volver a confiar en mí y a seguir trabajando. Es el sueño de todo jugador, de todos los muchachos que firmamos hoy y no tan solo de todos nosotros, de todos los chicos que están en inferiores, todo el sueño de nosotros es jugar en primera. Es una gran responsabilidad porque no es fácil elegir jugadores para una institución como esta. Específicamente es tratar de que el club institucionalmente vaya a los lugares naturales del jugador, a donde tiene su propia competencia, ¿no es cierto?, buscar puntualmente a los jugadores que tengan condiciones para integrarse a esta institución y después buscar obviamente la adaptación de ese jugador a esta institución. Eso y también, repito, es la apertura al fútbol profesional de la gran cantidad de pibes y chicos que andan desparramados por ahí, que son buenos jugadores. Nosotros hicimos dos incursiones, digamos, si se quiere prueba, uno en las termas y otro en Tacos Ralo. De las termas ya hay dos que están integrando la institución, o sea que ya comenzamos a ver los frutos, ¿no? Y de Tacos Ralo también me están diciendo, me están informando que uno de los pibes preseleccionados integraría ya la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!